El Complejo Acuático del Departamento Norte de Santander estrenará sistema de seguridad. Ocho cámaras fueron instaladas en el escenario deportivo. La Liga de Natación de Norte de Santander, dirigida por Manuel Romero, instaló un moderno sistema de seguridad conformado por ocho cámaras de alta tecnología en el Complejo Acuático, buscando fortalecer la seguridad de los usuarios dentro y fuera del recinto deportivo. Es una inversión que estamos haciendo de cuatro millones y medio de pesos y realmente que es un capital que lo hemos conseguido haciendo mucha labor y mucha gestión con algunas empresas y con los mismos recursos de la Liga de Natación del Norte de Santander. Esta inversión traerá tranquilidad a los usuarios debido a que en la zona de parqueaderos los amigos de lo ajeno se aprovechaban para hurtar algunas partes de los vehículos. Entonces realmente que esto, al menos si no lo corremos, vamos a saber o la gente va a saber que hay cámaras de seguridad y que podemos estarlos detectando en el momento que estén robando algo a los carros y lo mismo aquí en el interior del Complejo Acuático. La inversión de estas ocho cámaras de seguridad fue de cuatro millones y medio, los cuales fueron conseguidos a través de la gestión de la Liga de Natación del Departamento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!